Me gusta vivir en toro, aunque me muera de frío, volver a las flores sanas, subir y bajar al río. Alegría es clave de Cibrosa, alegría es para las hermosas, alegría es clave de Cibrosa, alegría es para los Cibrosa. Viva Toro, viva Toro, vivan sus alrededores, y va la Virgen del canto, patrona de los oradores. A la Virgen del blanco, con la toca y el vestido del blanco, a la Virgen del velo, con la toca y el vestido nuevo. Soy de todo, soy de todo, resalero, y no puedo negar. Llevo el estreno en el carro, resalero, pa' que lo quiera mirar. A tu cuenta, niña, tengo de poner una farolita como la del pey, como la del pey, que alumbra con gas, a la medianoche y a la madrugada. El río corre a lo largo, con el salero, y un poquito a los laderos. Tu ayudo es como el albino, con el salero, me apuesto al primero. A tu cuenta, niña, tengo de poner una farolita como la del pey, como la del pey, que alumbra con gas, a la medianoche y a la madrugada. La despedida de esta hermosa, resalero, la de los vendidiadores, con un ronimo de albino, o el salero, y con un ramo de flores. Se acabó la mecha, se cayó el candil, se bebió el aceite y se manchó el mandil. Se acabó la mecha, se apagó el candil, vamos a la cama, vamos a dormir. Se acabó la mecha, se cayó el candil, se bebió el aceite y se manchó el mandil. Se acabó la mecha, se apagó el candil, vamos a la cama, vamos a dormir. Me gusta vivir en toro, aunque me muera de frío, por ver a las flores sanas, su bella y bajará el río. Aleluya es clave de cirrosas, aleluya es para las hermosas, aleluya es clave de cirillos, aleluya es para los cirillos. Viva Toro, viva Toro, vivan sus alrededores, viva la Virgen del canto, patrona de los obradores. A la Virgen del Estadio en el manto, con la toca y el vestido del blanco. A la Virgen del Estadio en el velo, con la toca y el vestido nuevo. Soy de todo, soy de color, es salero, y no puedo negar. Llevo el letrero en el carro, es salero, pa' que lo quiera mirar. A tu cuenta, niña, tengo de poner una farolita como la del pey, como la del pey, que alumbra con gas a la medianoche y a la madrugada. El río corre a lo largo, por el salero, y un poquito a los laderos. Tu ayuda es como el albino, el salero, que alumbra con gas a la medianoche y a la madrugada. La despedida del estampo, soy de salero, la de los bendignadores. Con un ronimo de albino, el salero, y con un ramo de flores. Se acabó la mecha, se cayó el candil, se bebió el aceite y se manchó el mandil. Se acabó la mecha, se apagó el candil, vamos a la cama, vamos a dormir. Se acabó la mecha, se cayó el candil, se bebió el aceite y se manchó el mandil. Se acabó la mecha, se apagó el candil, vamos a la cama, vamos a dormir.